Tienes que mejorar, tienes que mejorar, tienes que mejorar para ser el bien Yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el mejor, yo quiero ser el mejor Déjame pasar, satisfícate, total para ser, me dio fiesto y me dio fieste Tienes que mejorar, te vas a volver, te vas a volver, te vas a volver Tienes que mejorar, te vas a volver Me gusta dormir, me gusta reír, me gusta follar, me gusta ser quien soy, y sac de ley que las finjas voy, USAAR 1999 sobre todo el piso deltalk, y más un pie en el внимание ¡Y más un pie en elnement! ¡Suscríbete al canal!